Se han cometido menos delitos en Japón y el resto del mundo. Es gracias a Kira. Mi papá me dijo que si haces algo malo, tu nombre aparecerá en la Internet y Kira te matará. Oiga, no tengo todo el día. ¿Cómo haré este informe sin su nombre? ¡Tenga compasión! ¡Por favor, mi nombre no! ¡Déjenme en paso! ¡Pondré sus nombres en Internet! ¡Gracias!